Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Mi nombre es Roxana Webb. Vamos con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. No, nosotros no, porque no hay un dictamen ni le hemos firmado. Por lo tanto, no se puede decir que mañana se va a pasar el presupuesto. Sigue siendo incierto el panorama para el gobierno en cuanto a la aprobación del presupuesto general de este año. Los partidos Gana y PCN dicen que no están listos para votar a favor. También le contamos cuáles son las proyecciones y apuestas de las autoridades para el combate de la criminalidad este 2017. Hoy sesionó el Gabinete de Seguridad y Diputados. En unos días se conocerá si la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es inconstitucional o no. Así lo adelantó uno de los magistrados del órgano judicial. El médico acusado del intercambio de bebés en el polémico caso Cushwer Casanelas presentó una denuncia contra el exfiscal general Luis Martínez. Ya le contamos. En su primera conferencia como presidente electo, Donald Trump reafirmó sus intenciones de construir un muro divisor en la frontera con México. Estas son las noticias. A esta hora se desarrolla un operativo contra una red de narcotráfico. Tenemos vía teléfono al director de la policía, Jaguar Cotto, para que nos dé más detalles de este operativo contra una red de narcotráfico que ya ha dejado varios arrestos. Buenas noches, director. Bienvenido. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, en este momento estamos desarrollando una importante operación antidrogas que tiene carácter transnacional. En este tipo de operaciones siempre utilizamos técnicas especiales de investigación y mecanismos de cooperación internacional. Quisiera decir que el origen de esta operación se da el 11 de julio, cuando incautamos un vehículo con 122 kilogramos de cocaína que estaban encalotados. En esa ocasión nosotros no divulgamos mucha información al respecto porque nuestra pretensión no solo era detener a la persona que en ese momento se detuvo, que era el conductor del vehículo, sino poder detener a toda la red. El líder de esta red es un sujeto apodado el Sony, que en realidad se llama José de la Cruz Claros Amaya. Este sujeto fue detenido el día de ayer en la ciudad de Guatemala cuando pretendía salir hacia Costa Rica. Es decir, este sujeto, si bien es el líder de esta estructura, lo que sucedió es que las otras personas que trabajaban con él, no solo en El Salvador, sino también en Nicaragua y Guatemala, empezaron a perder la confianza en él por cuanto que creyeron, o no le creyeron más bien, que nosotros habíamos incautado estos 122 kilos de cocaína acá en El Salvador. Pero él siguió su superación y se logran identificar, producto de las técnicas de investigación, a un total de nueve sujetos acá en El Salvador, integrantes de las redes, incluyendo a este mismo. Como ya decía, él pretendía llegar a Costa Rica desde Guatemala cuando fue detenido por las autoridades guatemaltecas. En ese momento, es decir, el día de ayer, realizamos las coordinaciones con la Fiscalía General de la República y se giraron las órdenes de detención que estamos ejecutando en este momento. Aparte del detenido que iba conduciendo el carro y este sujeto alias Sony, que ya obviamente ya está detenido, restaban siete de los nueve. A este momento ya hay cuatro detenciones, ya se están haciendo los respectivos allanamientos, todos van por delitos de actos preparatorios y proposición y conspiración en delitos relativos a narcotráfico. Muy bien, muchas gracias, director de la Policía Nacional Civil Jaguar Cotto, por tomarnos la llamada y darnos detalles de este operativo contra una red de narcotráfico centroamericana, la red. Y hoy, el Gabinete de Seguridad, en temas relacionados y también los diputados, abordaron las proyecciones y apuestas para el combate de la criminalidad este 2017. Inmar Batres nos cuenta. Adelante. Y el país no puede estar bajo la amenaza con un arma en la cabeza. Un grupo criminal no puede competir con el Estado. Contundente es la postura del gobierno ante una supuesta negociación que ofreció una de las principales pandillas en el país. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, no solo dijo que el Ejecutivo rechaza cualquier intención de diálogo con grupos criminales, sino que también se comprometió a que la cifra de homicidios y extorsiones se disminuirá en 2017. Que dejen de asesinar, que dejen de extorsionar, que dejen de atentar contra policías, que dejen de amenazar a población inocente a lo largo y ancho del país. El Ejecutivo sabe de la necesidad de estrechar relaciones con todos los partidos en la Asamblea Legislativa. Sobre todo para obtener mejor resultado en el tema de seguridad. Ahora que buscan prorrogar por un año más las medidas extraordinarias, parece que han encontrado el apoyo necesario en la derecha. Creemos que es importante y reconocer que esta lucha contra la delincuencia es una lucha que tiene que ser retomada por todos los sectores, no solo políticos, no solo institucionales, como en este caso, en este esfuerzo conjunto que está haciendo el gobierno, que está haciendo la Asamblea Legislativa. Sabemos que ante la mutación de la delincuencia también tienen que actualizarse los planes. Y para hacer un esfuerzo de Estado como el que hemos venido haciendo, necesitamos coordinar los esfuerzos entre los tres órganos y también darle los instrumentos que sean necesarios. Pero en la continuación de los planes de seguridad, también está estipulado que este año se apruebe una ley de reinserción de pandillas. Oscar Ortiz dice que hay condiciones para que todos los miembros de estructuras criminales puedan hacerlo. Y ahí hay un espacio importante para todos aquellos que quieren dejar la actividad criminal, la violencia, y todos aquellos que quieran seguir o quieran dejar el hecho de seguir presionando, acechando o atentando contra la tranquilidad de los ciudadanos, siempre es un momento para abandonar esas posiciones y creo que la ley va a tener una buena posibilidad de establecer mecanismos. Tal parece que las acciones de seguridad implementadas en los últimos meses seguirán aplicándose para este año, petición que se haría efectiva el próximo martes, cuando el Gabinete de Gobierno solicite la prórroga a los diputados en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Las autoridades policiales han integrado un grupo especial para investigar los casos de supuestos artefactos explosivos encontrados en las últimas semanas en distintos lugares. El director de la PNC también se refirió a otros temas. Al menos son cuatro casos de supuestos artefactos explosivos encontrados en servicios de instituciones públicas, lo que ha registrado la policía. Esto lo investigan, su procedencia y la intencionalidad. Y esas experticias esperamos nos lleven a determinar no solo el tipo de artefactos, sino que también nos lleven a determinar quiénes son las personas que las han dejado ahí y si existe un vínculo entre ellas, porque eso todavía no lo podemos confirmar. ¿No hay posibilidades de que sea también alguna motivación de atemorizar a...? Es posible, pero no estamos descartando ninguna hipótesis. Lo que también estamos haciendo es no confirmar ninguna. En otro tema, el director de la PNC reitera que no tienen nada que dialogar con grupos delictivos, en respuesta a una supuesta propuesta de uno de los grupos de Maras, que ofrecen desmontar las estructuras delictivas previo a una negociación. Como institución no tenemos absolutamente nada que negociar con ningún grupo criminal. Y yo sigo haciendo la pregunta y nadie me la responde. ¿Negociar qué? ¿De qué se trata? Si de aquí de lo que se trata es que no cometan delitos, que no maten, que no extorsionen. ¿Y a cambio de qué pueden ofrecer? ¿Qué se les puede ofrecer a cambio de no matar? ¿Yo le podría ofrecer a usted algo a cambio de que no maten? No hombre, eso es un absurdo, ¿verdad? Esto no es una solución política negociada, nada. Por hoy no queda más que combatir a los grupos delictivos, desarticularlos y aplicar la justicia. Sin dejar de lado las medidas de prevención, reitera el funcionario. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y hoy mismo las autoridades reportaron el hallazgo de un artefacto aparentemente explosivo. El hecho se registró en la colonia Cristo de Paz, de la colonia Escalón. Después de realizar un análisis, elementos de la división de armas y explosivos descartaron que fuese un detonante. Sí, sí. Pues puede hacer que el mensaje ese quiera ser, ¿verdad? Que se divulgue para que se siembre siempre el temor en la gente. Lo simula lo mismo este, porque tenía lo mismo, un bote de spray, un botecito como de talcos y una batería pequeña, para llamar la atención con una lucita LED. Este, como se dejó en la madrugada, quizás con el objetivo de la luz de que llamara la atención y pudiera ser alertado uno. Los habitantes del municipio de Monte San Juan, en el departamento de Cuscatlán, ya cuentan con un puesto policial ubicado en las instalaciones anexas a la alcaldía. El puesto policial inaugurado por las autoridades cuenta con más de una decena de agentes, equipo de combate, de comunicación y transporte en este municipio de Monte San Juan. Aunque últimamente ha disminuido la criminalidad, el año pasado se registraron varios combates entre policías y pandilleros. Como Consejo Municipal, nos sentimos satisfechos por haber logrado el puesto policial. Este día quedará como historia en nuestro municipio. Porque de la acción y de la actitud que ustedes tengan con toda la gente que está hoy aquí y toda la gente que vive en el municipio de Monte San Juan, dependerá el éxito de nuestra función. Y el director de centros penales dijo que dependerá del sistema judicial salvadoreño que los reos que permanecen en las Bartolinas de la Dan sean enviados a las cárceles del país. Como lo aseveró el señor fiscal, esa decisión dependerá en cada caso y en particular de los jueces de las causas respectivas. Nosotros como sistema penitenciario vamos a dar los cupos que sean necesarios de acuerdo a las disposiciones que establezcan los jueces. Dentro de todas estas readecuaciones que estamos haciendo del sistema penitenciario, estamos además generando, rehabilitando algunas áreas dentro de los centros penales. El juzgado noveno de instrucción envió a juicio a José Misael Cisneros, alias Medio Millón, a su hermana Sandra y a su cuñado Rafael Ardón. Esto porque se encontraron indicios que estas personas movilizaron millonarias cantidades de dinero en el sistema financiero. Entonces hay que aclarar esos peritajes, como repito hay unos que no son concluyentes, otros que son incompletos, pero lo pasaremos a detallar en una eventual vista pública. Los peritos también manifiestan esa situación, al no tener un peritaje concluyente, hay unos que el peritaje no está finalizado y esa orden de ideas no nos puede establecer cuál es la certeza proveniencia de ese dinero. Es cierto, los peritajes han sido concluidos y la defensa tiene el enorme problema de que el perito que fue propuesto por ellos también es unánime con el perito propuesto por Fiscalía y no encuentran la procedencia lícita de esas cantidades de dinero que han movilizado los imputados en el sistema financiero. Abogados defensores del doctor Guidos Reyes, acusado de suplantación de un recién nacido, presentaron una demanda contra el exfiscal general Luis Martínez. El 1 de septiembre de 2015, el doctor Alejandro Guido Flores fue acusado de suplantación de un recién nacido y alteración del estado familiar, luego de atender un parto en el hospital ginecológico. Desde que me enteré, casi no puedo conciliar el sueño pensando dónde está, quién lo tiene. Se trató del polémico caso Cusgor Casanelas, en el cual según la madre del bebé, Mercedes Casanelas, su hijo le fue cambiado durante la labor de parto y el principal sospechoso fue el médico ginecólogo que la atendió. El doctor Guido Reyes fue detenido arbitraria e ilegalmente, sostiene su abogada. De hecho ya la Procuraduría de los Derechos Humanos dijo que fue una detención arbitraria, que no cumplió los requisitos mínimos y obviamente causó un grave perjuicio al doctor, su imagen, su carrera y un daño moral que estamos nosotros cuantificando por el momento en 75 mil dólares. La abogada acompañada del doctor Guido, que fue sobreseído definitivamente en mayo de 2016 de los cargos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue al exfiscal Luis Martínez y al auxiliar fiscal Dinora de Sigüenza, ya que aún no se han esclarecido los hechos. El delito por el cual le venimos a denunciar es por privación de libertad por funcionario o empleado público, que es un delito que tiene una pena de tres a seis años de prisión. Con mi imagen trapearon por algo que yo no hice y como la licenciada dice, pues no hubo mayor cosa en el desenvolvimiento, se resolvió de manera expresa y lo que yo quiero es que se descubra la verdad, qué pasó, dónde se cambiaron esos niños, que se siga, porque eso es la incógnita, hay que se restablezca mi imagen. La acción también contó con el respaldo de miembros del Colegio Médico, quienes dan fe del desempeño de Guido Reyes. Que había intereses creados para generar un daño y un perjuicio en la imagen de nuestro estimado colega y amigo y por lo tanto eso no me ha dado a mí ninguna duda en darle continuidad al proceso que inicialmente se dio en la época del doctor Miguel Majano. Los abogados no descartan también demandar a la madre del bebé suplantado, Mercedes Casanelas, ya que según ellos señaló al doctor sin tener pruebas, aparte de agredirlo durante su presentación en los juzgados. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Hay más casos vinculados a enriquecimiento ilícito que podría conocer en los próximos días la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados confirman que la sección de probidad estaría por finalizar la investigación en los casos del expresidente Cristiani y Calderón Sol. Por ahora, Corte Plena está por deliberar en si envían a juicio al expresidente de la Corte, Agustín García Calderón. Ayer nos dijo el jefe de probidad en Corte Plena que los casos de los expresidentes Cristiani y Calderón Sol todavía no se han concluido y que espera continuar lo más pronto posible para cumplir. Eso fue una cosa que el Instituto de Acceso nos pidió completarlo, tenerlo listo a la mayor brevedad. Y en el caso del expresidente de la Corte, García Calderón, entiendo que en la última sesión del año pasado había muchos suplentes que no habían tenido tiempo para informarse del caso y que prefirieron mejor que volviéramos los propietarios para que se vieran. Este día se realizó una ponencia en la Corte Suprema de Justicia sobre la privacidad en la protección de datos en la que se habló sobre sentencias vinculadas a este tema, entre estas la resolución que ordenó a una entidad de récord crediticio depurar la base de datos almacenada sin el consentimiento de los ciudadanos. A casi un año de interpuesta a una demanda de inconstitucionalidad en contra de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la sala estaría a un paso de emitir un fallo. En solo unos días, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral podrían conocer el fallo de la sala de lo constitucional que estudia una demanda por supuestas irregularidades en su elección. Entre las supuestas fallas, estarían vínculos de los magistrados con los partidos políticos y que la Asamblea Legislativa no documentó debidamente su honradez. Esos son los argumentos del demandante. La sala se empezó a ver la semana pasada y no sé si ahora o el viernes pudiera haber alguna resolución. Por ahora, los miembros de la sala dicen que cual sea el fallo, este no afectará el proceso electoral que se avecina. Recordemos que 2017 es un año preelectoral. El 4 de marzo del próximo año, los ciudadanos tendrán que ir nuevamente a las urnas. Razón de más por la cual lo que sea que se diga respecto de la demanda contra la elección del Tribunal Supremo Electoral se resuelva cuanto antes. Ya sea que se admita, no se admite y si se admite llegar a sentencia, cuanto antes. Justamente porque se necesita seguridad jurídica en cuanto a cómo va a estar integrado el tribunal que va a administrar y que tiene que empezar a preparar desde ya ese proceso electoral que tendremos el próximo año. Mientras, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen no temer al fallo que emitirá la sala de lo constitucional. No existe ningún temor. Efectivamente, como reitero, estaría acatando la resolución. Serán los señores maestrados de la sala de lo constitucional quienes tienen que evaluar cuáles serían las consecuencias de un recambio en momentos que ya prácticamente, bueno, ya estamos con un plan general de elecciones avanzado y con elecciones a la vuelta de la esquina, que son unas elecciones complejas. Bajo la lupa también están recursos en contra de una decena de artículos del Código Electoral. Para la sala, los temas electorales son prioridad. Se está tratando de salir dentro de lo posible de todas las sentencias con contenido electoral porque no queremos también sacar eso ya en una etapa que venga eso de algún modo a trastornar, digamos, todo el proceso eleccionario. De admitir y resolver sobre la demanda en contra de la elección de los magistrados, este sería el segundo fallo de la sala sobre este tema. En 2014, Eugenio Chicas, en ese momento presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue removido de sus funciones por su afilación al FMLN. Con imágenes de Manuel Velázquez. Un informe de Raquel Herrera. Vamos a una pausa comercial. El partido Gana y PCN dicen no estar preparados para dar sus votos para la aprobación del presupuesto general 2017. En minutos le contamos por qué. Ocho de la noche con veinticuatro minutos. Nuestro compañero Ingmar Batres está en los planes de renderos donde, como ya se lo adelantábamos, se desarrolla un operativo contra una red de narcotráfico. Ingmar, buenas noches. Adelante, cuéntanos. Hola, muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en la residencial Las Cascadas de los Planes de Renderos, donde la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, están realizando uno de diez allanamientos en este lugar. Y es que buscan precisamente desarticular una red internacional de tráfico de drogas, específicamente cocaína. Según un informe preliminar de la Fiscalía General de la República, pues se han efectuado ya cuatro capturas y una intimación vinculada precisamente a este delito. El líder es José de la Cruz Claros Amaya, capturado ayer en Guatemala. Los otros dos detenidos serían Teresa Guadalupe Colato, Gustavo Mauricio Albarenga, Marco Antonio Serrano y José Jogel Martínez. Mientras que la persona intimada es José Samuel Menjíbar. Durante estos allanamientos, pues, preliminarmente se ha decomisado vehículos, también armas de fuego y otros elementos que van a servir para la Fiscalía General de la República, precisamente sustentar las acusaciones contra los detenidos. También estos lugares se han descubierto escondites para almacenar la droga. Esta es una información preliminar que, por supuesto, se está actualizando a cada minuto y, por supuesto, nosotros lo mantendremos informados. De momento no hay una versión todavía oficial de Fiscalía General de la República, pero dentro de algunos minutos se nos confirmó que el fiscal precisamente del caso estaría dando las declaraciones y más detalles acerca de estos allanamientos que se realizan acá en San Salvador y en otros puntos del país como La Paz. Roxana. Gracias, Inmar. Vamos a estar pendientes de tu información. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a hablar de otros temas. El gobierno aún no tiene el respaldo de los partidos políticos para la aprobación del presupuesto de este año. Gana y el PCN dicen que no están listos para votar. El gobierno la tiene cuesta arriba para la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa. Después de la negativa de Arena en dar sus votos, ahora el FMLN ha puesto su mirada en Gana y PCN. Sin embargo, estos partidos políticos no están del todo convencidos para dar su respaldo y alcanzar los 43 votos en el Pleno. No, nosotros no, porque no hay un dictamen ni le hemos firmado. Por lo tanto, no se puede decir que mañana se va a pasar el presupuesto. Por lo menos en nuestro radar no está la aprobación del presupuesto. No hay posibilidad. Estos partidos temen que de aprobarse el documento tal como se encuentra podría ser declarado inconstitucional. Por tanto, esperan que se hagan modificaciones. Se debe incluir el financiamiento de las pensiones, el 100% del escalafón de salud y la ley de veteranos. El problema que enfrenta el Ejecutivo es que desconoce las fuentes de financiamiento. Que le hace falta 300 millones de dólares, ¿de dónde lo va a sacar el gobierno? Que hasta hace poco vino el ministro de Hacienda y dijo que aceptó que más de 300 millones de déficits, que siempre lo habíamos dicho nosotros. Y que había dos caminos que tienen que verse. Uno, vía impuestos, en el cual nosotros como Gana rechazamos que no vamos a aprobar más impuestos. Y el otro es que es a través de préstamos, emisión de bonos del ETE, pero se necesitan los 56 votos y está en manos de arena. Es de recordar que lo más probable es que a mediados del año, el gobierno necesite de arena para financiar los rubros que no se incluyeron. Apoyar un presupuesto con 43 votos sería totalmente irresponsable. Irresponsable por parte del partido de gobierno que lo presente y irresponsable totalmente de parte del partido que le dé los votos. Durante la plenaria, el FMLN anunció que hará un nuevo intento para aprobar el financiamiento del ejercicio fiscal de este año. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Y el secretario de Gobernabilidad espera que durante la plenaria de esta semana los diputados puedan aprobar el presupuesto general de la nación de este año. El funcionario también espera que el partido arena regrese a las mesas de trabajo instaladas en casa presidencial tras anunciar su retiro ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte del Ejecutivo. ¿Qué decía yo de la opinión del partido arena de levantarse de la mesa, de hacer una pausa? Nosotros no podemos hacer pausas. Tenemos que estar trabajando permanentemente para buscar acuerdos. No es posible que hagamos esas pausas. Los acuerdos, y ahí decía yo, los acuerdos es un objetivo y una demanda de la población, que busquemos acuerdos. Y en la entrevista de Hechos AM, dos analistas criticaron el comportamiento de los partidos políticos para aprobar el presupuesto 2017. Calificaron como un juego de niños el anuncio de arena para hacer una pausa en las mesas de negociación. Para esos analistas, los políticos no se están comportando a la altura para resolver los problemas del país ni buscar consensos. Muestra de ello la aprobación del Plan de Gastos e Inversión 2017. Dentro de seis o siete meses, no sé cuánto, que dure lo que está dentro de los activos del Tesoro Nacional, va a volver otra vez a ver la agonía y la necesidad de buscar más empréstimos. Y entonces va a haber que buscar otra negociación con el partido que puede concurrir con sus votos para llegar a esas mayorías calificadas. Ven con preocupación el anuncio que hizo Arena de poner una pausa a las mesas de negociación con el Ejecutivo. Bueno, yo creo que están pensando los partidos, tanto el Frente como Arena, más en las elecciones que se avecinan que en resolverle los problemas al pueblo. Este es un tema casi como un juego de niños, estar jugando a construir aritméticas o coaliciones legislativas coyunturales cuando estamos en una situación tan grave, tan urgente, tan emergente, que lo que necesitamos es construir alianzas de largo plazo, de visiones estratégicas de nación. Durante la entrevista se refirieron a la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa para reducir de 84 a 50 el número de diputados. Felix Ulloa explicó que la iniciativa no solo contempla esta petición, sino ordenar constitucionalmente la elección. Y aquí hay precedentes judicialmente hablando. Aquella sala de lo constitucional presidida por el doctor Eduardo Tenorio daba los parámetros y le indicaba a la Asamblea Legislativa de esa época cómo debería de elegirse a los diputados para garantizar tres cosas fundamentales. La primera era la igualdad del voto, porque tal como estaban electos los diputados en esa época, y siguen siendo ahora, el voto no vale lo mismo. Es decir, el voto de un ciudadano de un departamento no vale lo mismo que el voto de otro ciudadano de otro departamento. El partido de gobierno es uno de los que más ha criticado la propuesta, por lo que la respuesta fue clara por parte de ambos analistas. Paradójicamente fue el principal líder del partido, Chafik, el que presentó esa demanda. O sea, pues que si es una propuesta oligárquica, no me la deben atribuir a mí, sino que fue Chafik el que presentó esa demanda, no fui yo. Bueno, yo creo que a estas alturas, si Chafik estuviera vivo, quizás fuera uno más de lo de la comandancia general que firmaron los acuerdos de paz, que ya no estaría dentro del frente. Y el partido Arena nuevamente emitió un comunicado en el que manifiesta que el gobierno del FMLN no cumplió la obligación del Estado de hacer los ajustes necesarios si presentar un presupuesto real para el 2017, que además no cumplió la ley de responsabilidad fiscal vigente a partir del 1 de enero de este año, que no les cumplió a los veteranos de guerra al no garantizar en el presupuesto del 2017 financiamientos para proyectos de este sector. También que el gobierno del FMLN no les cumplió a los trabajadores de salud porque en el presupuesto de este año no contempla la ley del escalafón. Además, señala que no se les pagó el FODES, afortunadamente, oportunamente, a las 262 municipalidades, mejor dicho, entre otros aspectos, que señala el partido de oposición. Productores agrícolas hablan sobre las pérdidas que se registran con la entrada en vigencia del incremento al salario mínimo. Para las autoridades de gobierno, el recién aprobado aumento al salario mínimo representa un alivio para los bolsillos de los trabajadores, pero para los productores de granos básicos es totalmente distinto. Sostienen que ese aumento les trae pérdidas a sus ganancias. Ponen como ejemplo cuánto se invierte en la mano de obra para cultivar el maíz, de cuánto es el costo promedio del quintal y el precio al que lo venden. Pagamos 325 dólares en la producción de una manzana de maíz, con el incremento llega a 689, ahorita tenemos un costo de 18.28, con el incremento llegamos a 26.36 y estamos vendiendo a 11 dólares el quintal. O sea que ahorita sin el incremento tenemos una pérdida de 7 dólares aproximadamente. Dicen que con el incremento al salario mínimo se elevará el costo de la mano de obra, lo que implica tener más pérdidas de lo que actualmente registran. Estamos diciendo que estamos teniendo una pérdida entre 7 y 8 dólares sin el incremento del salario mínimo. Con el incremento del salario mínimo vamos a perder aproximadamente 15 dólares. Hoy la gente a raíz de que supo que hay incremento al salario mínimo no va a ir por 6, no va a ir por 7, va a querer 8 dólares o 9 dólares. Y quiero decirles que en esto es bien contradictorio porque el quintal de maíz en este momento en algunos lados está a 10 dólares, el quintal. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a tener la capacidad de subsistir si verdaderamente la situación se nos viene difícil? Quienes conforman la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores aseguran que la cosecha 2016-2017 fue positiva. Para el cultivo de maíz se logró una producción de 21 millones de quintales, mientras que el frijol y el sorgo se tuvieron pérdidas del 27.5% y 47% respectivamente. Es a partir de esas cifras que hacen un llamado a crear una política nacional agropecuaria que reduzca los efectos negativos que se registran tanto por el cambio climático como para el aumento del salario mínimo. En primer lugar, la creación de un fondo para subsidiar la agricultura de granos básicos. En segundo lugar, hemos dicho en reiteradas ocasiones que es necesaria la creación de la reserva estratégica para fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro país. Previo a la aprobación del salario mínimo, fueron hechas sus propuestas. Sin embargo, dicen que continuarán insistiendo hasta que sean tomadas en cuenta. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Por su parte, organizaciones sociales expresaron su apoyo ante el nuevo ajuste que varía de los 200 a los 300 dólares en los diferentes sectores del país. Respaldamos la elección y un proceso transparente que por primera vez en la historia se ha realizado en el país a través de nuestros verdaderos representantes quienes fueron propuestos por organizaciones representativas y legítimas. Reconocemos el trabajo del Ministerio de Trabajo a través de la Ministra de Trabajo por haber logrado romper esa alianza perversa. La empresa siempre tiene sus problemas a través de la historia. O sea, problemas como empresarios siempre tenemos. Es cuestión de administrar eficientemente nuestras pequeñas empresas para poder nosotros cumplir con esta misión que nosotros tenemos con la clase trabajadora. La demanda de inconstitucionalidad en contra del incremento al salario mínimo ya comenzó a ser revisada desde este lunes por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, aunque aún están lejos de un fallo, aseguran los magistrados. El pasado 3 de enero, la Alcaldía de San Luis La Herradura en el Departamento de La Paz despidió a más de una veintena de empleados. Hoy la Asociación de Trabajadores Municipales se pronunció al respecto. Veamos a continuación qué medidas tomarán. 24 personas se quedaron sin empleo en la Alcaldía Municipal de San Luis La Herradura. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores Municipales Salvadoreños, que pide una mesa de negociación o de lo contrario bloquearán el trabajo de la comuna. De que de inmediato nos sentemos ya al diálogo para resolver el tema de los despedidos, en lo cual no es negociable una de que ningún trabajador sea despedido ya comenzando el año. Así es de que es uno de los primeros pasos que nosotros estamos dando hoy por hoy. Hoy por hoy, uno de los primeros pasos y continuaremos luchando hasta resolver el tema de los despedidos. Con el retraso en pago del FODES a finales del año 2016 del Ejecutivo para las 262 Alcaldías a nivel nacional, varios ediles advirtieron que la situación podía generar incertidumbre y despidos para este nuevo año. El pasado 3 de enero, cuando se conoció de los despidos en San Luis La Herradura, su alcalde Mario Ticas lo justificó por los problemas económicos. Y no lo hemos hecho porque hemos querido, por dejarlo sin trabajo, lo hemos hecho porque las finanzas de la alcaldía no dan para eso, son 20 mil dólares mensuales que tenemos de déficit. Ellos dicen, no han pagado AFP ni seguro, es cierto, porque las finanzas no alcanzan. Ahí llevamos un déficit de 20 mil dólares mensuales, entonces en el año ahorita estamos debiendo como 120 mil dólares de AFP. Sin embargo, los trabajadores despedidos no aceptan los argumentos del alcalde, a quien además demandarán por el no pago de prestaciones de seguro social y AFP durante más de un año. No puede ser por falta de presupuestos y por lo que tenemos que comenzar, es por quitar las contrataciones que tenemos que son de más. Por lo que tenemos que comenzar, es por bajar a lo que le llaman dieta, que yo ya no le llamaría dieta, sino un salario jugoso de mil dólares para cada concejal. Entonces, es por lo que deberíamos comenzar. Que no hay fondos. Señores, ¿cómo no haber fondos en esa alcaldía? Si es la alcaldía, una de las más millonarias que hay en el país. Recuerde toda la institución de la zona costera. Una es una línea hotelera. ¿Por qué? Están diciendo que no hay fondos. A más del poder. Sin confirmar una fecha, Astrán, en apoyo a sus compañeros, anunció que tomará la medida de paralizar el trabajo en oficinas municipales si los 24 empleados no son reinstalados en su cargo. Con imágenes de Gerson López y Erick Alfaro, este es un reporte de Néstor Hernández. Este es un video viral. Sensuales movimientos generaron polémica en internet. Un video de YouTube viene causando sensación desde hace varios días. En las imágenes se puede ver el atrevido baile de una sexy jefa para sus empleados. Se piensa que se trató de una reunión por fin de año. El título del video compartido en YouTube es Su empleado le pidió que bailara, pero nunca pensaron que lo haría de esta manera. Un minuto, Crisia Recinos nos presenta la sección Economía al costo. Esta noche le presentamos un viaje que el periodista Julio Guevara realizó en el municipio de Nuevo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad. Julio conoció una iniciativa municipal que ha permitido modernizar los servicios de salud para miles de usuarios de la llamada Clínica del Pueblo. En la siguiente nota nos amplía de qué se trata. Es una fría mañana en Nuevo Cuscatlán y Leonidas, uno de sus habitantes, camina entre cafetales hasta la carretera principal a esperar transporte para ir a pasar consulta. Por él pasó una ambulancia de la clínica municipal. En el vehículo viajaban otras personas con el mismo rumbo. Son pacientes que gozan de transporte gratuito. Estamos compiendo alrededor de 3.000 o más de 3.000 pacientes mensuales. O sea, que es una demanda bastante amplia, bastante grande. El beneficio lo brinda esta clínica, administrada por la alcaldía municipal, que está en boca de todos, porque recientemente se contrató a médicos especialistas para que atiendan todo tipo de enfermedades. Lo mejor, sin costo para los pacientes. La verdad que como todo es gratis y con hijos, pues no es necesario hacer los exámenes y aquí nos ahorramos esos centavos, gracias a Dios. Aquí se hacen los exámenes, notamos contestaciones rápidas. La clínica cuenta con todas las comodidades, incluso los pacientes reciben refrigerio mientras esperan el llamado del médico que los atenderá. Es el turno de Leonidas, quien dice que la clínica del pueblo, como él la llama, lo ha beneficiado como nunca imaginó, porque atienden las 24 horas durante los siete días de la semana. El mantenimiento no es fácil, nos confesó la alcaldesa del municipio de 14 mil habitantes. Dice que cada mes se invierten 20 mil dólares para atender como se debe a estas personas, pero destaca que gran parte es posible gracias al apoyo que la comuna recibe de algunas colonias privadas que creen en la iniciativa. Es increíble como hay en especial dos residenciales que les importa muchísimo la clínica municipal y nos vienen a dejar donativos de medicina. Al finalizar la consulta, los pacientes se retiran con medicina gratis, atendidos por especialistas y de nuevo en la ambulancia, que los lleva hasta sus casas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y las autoridades anunciaron una importante inversión en energías renovables. Veamos en qué consiste. 1.3 millones de alumnos del sector público están a punto de comenzar su año lectivo. Los implementos para que puedan recibir sus clases están casi listos. Alrededor de 250 mil paquetes de útiles escolares serán entregados a los proveedores. Cerca del 20% de los paquetes escolares que llegan a nivel nacional. Lo que representa un reto para quienes se dedican a prepararlo. ¿Cuántos paquetes hace diario? De diario, dependiendo del ciclo, ¿verdad? Diario, digamos, son 2.000 paquetes diarios. Entre todo el grupo. ¿Cuántos del grupo? De 5 o 6 personas, dependiendo de cómo estemos ahorita. Alrededor de entre 125 a 150 clientes le vendemos nosotros, que son los paquetes escolares. Y los clientes que nosotros le vendemos le distribuyen al resto, a todas las escuelas. Para mí contiene lo esencial, lo que un niño necesita. Por ejemplo, un paquete de tercer ciclo. Lleva 6 bolígrafos, 6 lápices, 6 cuadernos, estuche de colores de dos puntas, estuche de geometría, borradores, sacapuntas. Lo esencial que un niño puede necesitar para continuar con los estudios. Muchos de estos ya comenzaron a entregarse. Para San Vicente, para San Salvador, para Santa Ana. Más de 53.2 millones de dólares es la inversión, que se desglosan en la entrega de dos uniformes, útiles y calzados escolares, cuyos proveedores alcanzan los 3.185. Y aunque aún hace falta pagar más de 5 millones de dólares por el segundo uniforme del 2016, representantes de Educación sostienen que se buscan fondos para saldarlo. Esta semana lo más probable es que hayan otras transferencias para terminar de cancelar el segundo uniforme. Pero tiene que ver también, no solo de la falta de liquidez, sino también que la entrega del segundo uniforme se hace al final del año. Y no podemos pagar por adelantado. Durante los tres primeros meses se espera finalizar con la entrega de los útiles escolares, calzado y del primer uniforme, mientras que el segundo será a partir del mes de junio. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Vamos con la sección Economía al Costo con Cristia Recinos. Un estudio global reveló cuáles son los países más económicos para visitar este año. Lugares de Sudamérica, Asia y Europa fueron incluidos en la lista. Decidir el lugar a visitar es seguramente un dilema complicado. Hoy les presentaremos algunas opciones. Basándose en el precio de las habitaciones, las opciones son variadas. Uruguay es uno de los favoritos en verano, con espectaculares playas en Punta del Este y encanto histórico de la colonia. En 2017 este país ofrece alojamiento desde los 12 dólares. Túnez será uno de los más accesibles también este año. Se encuentra al norte del continente africano y es un destino con escenarios paradisíacos. Por si no lo sabe, es el hogar del set más famoso de Star Wars. Algo muy recomendado en el lugar es el recorrido por el desierto en camello o 4x4. Galicia es una comunidad autónoma española, situada al noreste de la península ibérica. Ofrece hospedaje y comida acorde a diferentes presupuestos. Tailandia y Camboya lograron entrar al ranking porque se pueden encontrar habitaciones por 5 dólares la noche o menos. Vietnam es uno de los destinos preferidos de mochileros. Se pueden encontrar hospedajes por menos de 9 dólares. Polonia es un país europeo con mucha historia y arquitectura. Habitaciones disponibles desde 9 dólares. En Rumania vale la pena conocer Transilvania. El alojamiento es posible desde los 15 dólares. Finalmente está Asturias, esta comunidad autónoma uniprovincial de España, que es uno de los destinos ideales para los que disfrutan del encanto de la naturaleza. El hospedaje que ofrece es de todos los precios y hay ofertas de hasta 15 dólares por noche. No podemos dejar de mencionarles también a Estonia, que según el estudio se ha convertido en el país vibrante y que quiere convertirse también en el Silicon Valley de Europa. Gracias, Crisia. Vamos a la pausa. Vamos con las noticias internacionales. Donald Trump en su conferencia de prensa realizada en Nueva York aseguró que construirá el muro fronterizo con México una vez iniciado su mandato y que el gobierno mexicano tiene que financiar la construcción. El muro fronterizo que prometió en su campaña electoral Donald Trump parece ser una realidad. Así lo confirmó el mismo presidente electo de los Estados Unidos. Frenar la inmigración ilegal es una de las prioridades de su mandato, pese a los cuestionamientos que la decisión generó desde que fue anunciada cuando apenas era candidato presidencial. Ahora Trump le dice a los mexicanos serán ellos mismos los que deberán pagar de una u otra manera la construcción del polémico muro que dividirá a ambos países. No quiero esperar un año o un año y medio. Voy a empezar a construir. México de alguna forma, y hay muchas formas diferentes, nos reembolsará el costo del muro. Eso ocurrirá, ya sea a través de un impuesto o de un pago. Es menos probable que sea un pago, pero ocurrirá. El anuncio generó de inmediato indignación entre los mexicanos con quienes Trump ha tenido una particular relación. El muro podría construirse a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera sur y costaría entre unos 8.000 y 12.000 millones de dólares. El futuro presidente amenaza además de intervenir las remesas de millones de trabajadores mexicanos en vías desde Estados Unidos si México no financia el muro divisor. Rex Tillerson es el nominado por el presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Estado. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tillerson aseguró que Rusia sí representa un peligro y que los aliados de la OTAN tienen razón en estar alarmados. Sus declaraciones difieren de las mismas de Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su interés por reconstruir las relaciones con el gobierno de Vladimir Putin, a quien por cierto se le acusa de injerencia en las pasadas elecciones presidenciales del país norteamericano. Y estos son los ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ahí lo tendrá usted en pantalla. El tercer premio de 15.000 dólares, el número ganador 24182, vendido en agencia Apopa. El segundo premio de 25.000 dólares, el número ganador 03187, vendido en agencia San Salvador. Y el primer premio de 380.000 dólares, el número ganador, es el 25.080 y fue vendido en agencia Zacatecoluca. Muchas felicidades. Y vamos a finalizar con las siguientes imágenes. Este es nuestro video final. Se trata de la famosa mamá Chewbacca. Usted recuerda que en un primer video viral, una mujer se disfrazaba como Chewbacca, este personaje de esta película de Hollywood, y hablaba y mostraba la emoción que tenía y esto la hizo ganar mucho dinero y además se convirtió en uno de los videos más virales del 2016. Pues en esta ocasión vemos a esta mujer que incluso está en labor de parto, se colocó la máscara y así fue filmada. Y este es un video viral. Se mantiene el operativo de la Policía Nacional Civil en contra de una red de narcotráfico. Más información, recuerda estar pendiente de nuestra programación, de la información que compartimos a través de las redes sociales y mañana en Hechos AM. Es todo por nuestra parte. A continuación, Pizarrón Deportivo. Hasta mañana. Los padres de familia